Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, lo tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, lo tengo a ti Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Y poderte decir Que cómo no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, lo tengo a ti Te tengo a ti Te tengo a ti Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo A contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me lleva de alegría mi ser ¿Cómo no te voy a adorar? ¿Cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, lo tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, lo tengo a ti Dueño y rey del universo Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible Que busques mi amor? Que busques mi amor Tú tan grande y yo pequeño Y te fijas en mí ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy